Y hoy es el día del buen pastor. El Señor es mi pastor. Nada me hace falta, me hace descansar. Por verdes pastizales me guía a rollos de aguas tranquilas. Y me da nuevas fuerzas, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el valle más oscuro, no temeré el peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Has preparado un buque a los ojos de mis enemigos. En mi cabeza has vertido perfume. Has llenado mi copa al rebosar. Has llenado mi copa al rebosar. Tu amor, tu bondad me acompañan a lo largo de mis días, oh, Señor. Y en tu casa para siempre he de vivir. Tu vara y tu bastón me inspira confianza, oh, Señor. Tu vara y tu bastón me inspira confianza, oh, Señor. Tu vara y tu bastón me inspira confianza, oh, Señor.